y además es diputado de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Hola Lucho, Nico Yacoy en FM Concepto, buen día y gracias por atendernos tan tempranito. ¿Cómo andás Nico? Buen día, ¿cómo va eso? Gracias por llamar. Todo bien, ¿usted? Che, acá preocupado Lucho con esto que está pasando en general con las tomas y que ahora tiene, bueno, como su punto neurálgico ahí en Entre Ríos, pero que bueno, pasa mucho más que ahí o puede pasar mucho más que ahí. A ver, creo que en varias oportunidades que hemos estado hablando en otros momentos hicimos referencia a que esto iba a pasar. Digamos, esto es parte de una construcción, digamos, de la política en un modelo aspiracional, digamos, del kirchnerismo que tiene que ver con justamente, digamos, con un estilo de ejercer el poder desde lo simbólico, desde lo político, violando las instituciones, llevándose la justicia por delante, llevándose la constitución por delante, los derechos de los demás. Y, digamos, a mí no me sorprende por el lado de ellos. Uno, este ya lo tenía previsto cuando fue lo de Vicentín en su momento también, digamos, es, si bien son, digamos, modos distintos, o sea, no modos, sino otra situación distinta, pero es el mismo proceder, es el mismo ADN que genera, digamos, esa impronta del kirchnerismo a un estilo chavista. Y es parte, digamos, de una receta que ellos están siguiendo el pie de la letra, que es llevarnos a un modelo de índole autoritario, chavista, que justamente es el modelo aspiracional al que ellos identifican. Y, digamos, si no entendemos esto, vamos a estar siempre corriendo la tortura por detrás. Total. Y ellos están mostrando sus argumentos, ¿no es cierto, Lucho? Que eso es lo interesante en este momento. Cuando grabó esa habla, está contando lo que realmente piensan. Y son argumentos que van a usar respecto de la propiedad de todos, no solo la de Echeverri. Sí, porque, digamos, siempre primero, cuando arrancan, arrancan por el más grande, digamos, por lo simbólico. Aparte también, los de Echeverri tienen un contenido ideológico que es el expresidente de la Sociedad Rural Argentina, es un apellido, digamos, casi patricio, en Entre Ríos, es exministro de Macri, de la derecha oligárquica, en esa construcción, digamos, de respecto a lo que ellos hacen. Pero es como, imagínate que esto apareció como en su momento cuando enfrentaron a Clarín. ¿Por qué eligieron Clarín? Porque es el más grande. Y acá van a lo mismo. ¿Por qué? Porque también de esta manera vos mandás una señal al resto de los productores agropecuarios. Como en su momento también mandabas una señal al resto de los medios de comunicación. Ojo, si yo me puedo llevar puesto a uno grande, que fue exministro, que tiene contacto con la política, con la justicia, que fue presidente de la Sociedad Rural, cuando vayamos contra vos, o te sometés, o te viñás, porque si no te llamamos puesto. Y es parte también de ese mensaje. Y después el resto es payasada, digamos. Cuando uno ve ese proyecto de Ortega, la verdad que es absurdo, es ridículo, es hasta gracioso ver 10 tipos sembrando un surco cada uno de 10 metros abajo de los eucaliptos, cuando cualquier estúpido en el campo sabe que abajo del eucalipto no nace absolutamente nada. Porque las raíces del eucalipto, además de la sombra, que no te da sol, y las raíces generan una toxina, digamos, que no te nace ni siquiera pacto prácticamente. Entonces, digamos, ahora es una estupidez, digamos, de un lugar que es justamente eso, es generar ética en un contexto donde eso no tiene absolutamente nada bueno para mostrar. Digamos, el quiserismo en esta etapa fracaso de lo político, de lo económico, de lo social, de lo sanitario, en todo sentido. Entonces, necesitan generar para su gente algo de ética para decir, esto es por lo que estamos luchando. Y esto le viene al pelo, es una telenovela, que nos mantiene a todos hace una semana enganchados, y mientras tanto el dólar está en 200, y mientras tanto ellos siguen avanzando, justamente en este modelo aspiracional autoritario. Pero bueno... Es súper interesante, Lucho, súper interesante cómo lo ponés. Porque vos sabés que acá nos planteábamos en voz alta lo mismo, esto tiene mucho de tapadera. Ahora bien, tampoco podemos dejar de hablar, porque a su vez es una cosa importante. Si esto avanza, como vos decís, van también sobre otros, y es un poco su proyecto de país. Pero justamente, aparte, esto se da en un contexto, donde vos tenés, en Provincia de Buenos Aires, también tenés tomas en el resto del país, pero tuviste la toma de Guernica. Si bien son, digamos, contextos distintos, pero es lo mismo, la usurpación es el Estado no haciendo absolutamente nada, liberando la zona, justificando, incluso siempre de lo ideológico, siempre encuentran la justificación para llevarse puesto, digamos, la propiedad privada. En el sur, estos pseudo-mapuches, digamos, ocupando tierras del Estado, y también ocupando tierras privadas. Mezclando todo, pero también los exponen su ridiculez, como vos dijiste también acá hace un ratito, termina siendo una payasada. La reacción de los supuestos mapuches, diciéndole a la fiscal que salga de sus cuerpos y de sus terrenos, es una locura. No, no, es absurdo. Pero a ver, tiene... Uno, porque siempre cuando... Viste, vos lo mirás desde un lado, es ilógico, ni siquiera tiene sentido común muchas veces las justificaciones, pero desde un lado, digamos, cuando... Digamos, este procedimiento, por así decirlo, receta, fue escrita, digamos, ya está escrito. Fue escrita. Es escrito, se escribió en su momento en el foro de San Pablo, digamos, por ahí me corro un poquito, digamos, perdón. Sí, sí, pero es tal cual. De cómo transformar una democracia, digamos, en una neodictadura, porque es una dictadura en realidad en las formas, pero en el origen, no nace desde un golpe de Estado, digamos. Entonces son formatos distintos, pero que en definitiva terminan en dictadura. Vos fíjate Venezuela. Venezuela no surgió desde un golpe de Estado, digamos, como era la dictadura en los 70. Es una dictadura que surge desde una elección fraudulenta y después te van haciendo todas las modificaciones en el Estado para perpetuarse en el poder, transformar las instituciones, someterles a la justicia, al resto de los pueblos y demás, y queda integrado una dictadura de hecho, digamos. ¿Cuánto tuvieron que ver las madres y las abuelas con esa historia de que dictadura solo es la de un Falcon Verde? No, hay otras dictaduras también. Hay una frase, cuando la bala viene de derecha, es una dictadura. Cuando la bala viene de izquierda, es revolución. De hecho, son asesinos iguales, digamos, son autoritarios iguales, matan a los iguales, someten y, digamos, cortan la libertad individual de cada uno. Pero claro, si es de izquierda, es revolucionario. Si es de derecha, sí que son dictadores. Es de absurdo. Cuando a vos te violan tu libertad, cuando pasan por encima de tus derechos, digamos, te estás sometiendo a un régimen de este tipo. Y vuelvo al punto. esta es una receta que yo voy siguiendo. Se va modificando, se necesita, por un lado, la reforma de la justicia. Lo están tratando de hacer. No solo la búsqueda de impunidad de Cristina, sino que tiene una justicia sometida al poder de turno. Hay reforma constitucional, reforma de ley, digamos, electoral. Y vos fijate que ya están hablando de si el año que viene tenemos elecciones o no. Bueno, totalmente. Yo te digo, a mí me da impotencia. Porque uno esto lo venía ya diciendo. Porque uno conoce, digamos, cómo es esa receta, por así decirlo. Entonces vos viendo que, pero aparte cualquiera puede hacer. Ahora van a usar Chile como modelo, vas a ver. No, no, pero por supuesto. Fíjate que siempre quién salió a ser a celebrar la reforma constitucional, digamos, o este referéndum, el norte. Como esta, sí, la votación de Ciel que se hizo para, digamos, salieron todos los dictadores de América Latina. Todos. Salió la FARC. La FARC salió a celebrar ayer y a felicitar a los chilenos. Había Nicolás Maduro. A mí si Nicolás Maduro me está felicitando es porque yo estoy por también incorrecto. Porque estoy yendo para otro lado. Entonces, digamos, y si no vemos eso, y si no empezamos a ver las similitudes que están sucediendo en este momento en Argentina, que ya pasaron hace 20 años en Venezuela, es porque somos estúpidos. Si no aprendemos... Bueno, yo te iba a decir, me sacaste la palabra de la boca. Hoy estoy como un poco sin filtro. ¿Se puede ser tan estúpido? Los que pican en ese argumento, esa clase media progre argentina, ¿puede ser tan estúpida? Pues, ¿sabes cuál es el tema en esto? Digamos, estos modelos, digamos, estas ideologías, tienen, trabajan sobre un punto que tiene que... Digamos, que no es solamente lo ideológico desde izquierda o derecha. Trabaja sobre el resentimiento. Digamos, de hecho, la izquierda siembra en el resentimiento, y después termina cosechando la venganza. Ahora son los dueños del amor y de la empatía, hablando de sentimientos. ¿Viste? Ahora son los dueños, monopolizan la palabra empatía. Vos fijate que justamente sus argumentos, ellos terminan prácticamente exigiendo lo que ellos hacen. Lo que ellos te roban, por así decir. Ellos exigen diálogo, pero no acceden al diálogo. Ellos exigen transparencia y no son transparentes. Ellos exigen, viste, amor y son pudo odio, pero es una realidad, es así. Pero es parte, digamos, de esa construcción, pero tiene que ir con el resentimiento. Elita siempre esto dice, cuando se lo adjudica el kirchnerismo, odian lo que aman. Vos fijate, todo lo que ellos odian, en concreto, en el fondo, es lo que hubieran deseado ser. odian a los oligarcas, pero terminan siendo oligarcas, porque después van y se compran distancias en el sur. Pero hay algo más. Se paran en el resentimiento de la sociedad en este sentido, Lucho, me parece. Las personas tenemos todo el derecho a desear ser algo. Aparece el kirchnerismo impidiéndotelo, porque su plan de gobierno es mutilarte y hacerte vivir de una asignación. Y después, eso que no te dejaron, eso que amabas y ellos no te dejaron que logres, es la fuerza motora de su propia fuerza política. La verdad que es brillante con el esquema. Pero esto es exactamente lo mismo que pasó en Venezuela. Es la misma génesis de Evo Morales en Bolivia, es lo mismo en su momento Correa en Ecuador. Cuando uno dice a nosotros no vamos a ser Venezuela porque somos distintos, los venezolanos decían lo mismo de los cubanos. Y mirá cómo están, los cubanos se quedan de risa porque están mejor, casi, te digo que mejor que los venezolanos. Es exactamente lo mismo y los chilenos que van a decir nosotros no somos como los venezolanos, no somos como los argentinos, le va a pasar exactamente lo mismo. Digamos, es una receta y vos, digamos, esto es como que vos podés hacer una tronta y tenés que poner harina, leche, huevo, azúcar. No importa que pongas primero y cómo lo mezclas. En definitiva, después termina siendo la misma masa y esto es exactamente lo mismo y cuando vos ves lo que está pasando en Argentina que pasó hace 20 años en Venezuela y vos ves cómo terminó, es exactamente lo mismo. Y nosotros hace 15 o 20 días hablábamos con María Corina Machado con ella y charlándose de las similitudes de lo que está pasando en Argentina. Y es exactamente lo mismo. Y más, hasta nos está diciendo tengan cuidado la oposición, esto debe ser muy... Está bien que uno se pone siempre del lado de las instituciones, del lado de la República, del lado de la Justicia. Pero no podés ser idiota. Pero no podés, con estos regímenes que son dictadores, si bien hoy todavía no somos una dictadura, pero el modelo que ellos tienen en la cabeza trabajan y ejercen el poder como un dictador. Entonces le importa un pepino que vos sacás un comunicado diciendo ¡Ay, guarda con las instituciones! Porque se caigan de risa. Entonces a veces hay que terminar tomando medidas un poco más duras. Y siempre dentro de la ley, por supuesto Pongámoslo así, Lucho, más hábiles y más efectivas. Pero, pero, bueno, me fui un poco por las ramas, pero lo de Chévere... No, no, porque está perfecto. No, no, no. Porque tiene que ver, tiene que ver. Sabés que ahora que vos traés lo simbólico y que siempre charlamos de eso, a mí me está llamando mucho la atención una fibra fuerte del discurso de Grabois y que en realidad han venido alimentando durante los cuatro años de llano, del macrismo, bueno, no tan llano, pero en fin, que es la idea del campesino, viste, que oponen al productor agropecuario un campesino. ¿Qué sería el campesino en esa formulación? Si vemos el significado, el campesino es el tipo que vive y trabaja en el campo. Digamos, nosotros llamamos el chacarero, el productor chico, Ese es un campesino. O el que trabaja y vive en la propiedad de otro, o alquila, pero ellos todos le dan una construcción o una reconstrucción al significado y le llevan al terreno ideológico. Si vos te fijás en soberanía alimentaria o si uno va a la terminología en sí de la palabra, soberanía alimentaria es ser soberano, ser independiente, no depender de otro y tener tu capacidad propia, digamos, de alimentarte. Pero cuando vos vas al significado de la palabra soberanía alimentaria de ellos, empiezan a tener todo un contenido y un agregado de una carga simbólica, ideológica, que no tiene absolutamente nada que ver. El modelo de la agricultura que ellos, digamos, que ellos se identifican o quieren imponer, digamos, primero es siempre bajo el sometimiento de alguien que está por encima tuyo. Entonces, yo te doy esa idea. Sí, porque ellos dicen ahí nosotros es para liberar y yo los veía ahí encorvados sobre la, ¿no es cierto? Sobre, como vos decís, el surco que estaban haciendo, la verdad, no es tan liberador, están trabajando para alguien, como los cantoneros trabajan para grabó y ahora trabajarán también los campesinos. Estamos viendo en el año 2020 lo que estos tipos están pretendiendo hacer. Ya se hizo en el 1800, digamos, y hay gente que en el interior sigue, yo tengo huerta en el campo nuestro, nosotros vivimos, tenemos una huerta, pero yo la hago como un hobby. Pero es un hobby, que lo sé para comer tomate más rico. Tomate de la lechuga y criar gallinas, también vas a vivir. Ahora, no te vas a poder comprar un auto, no te vas a comprar una tele, porque el tiempo que vos estás destinando para producir alimentos, digamos, no lo destinás para trabajar, para estudiar, para el resto de las actividades. Ni vas a poder alimentar al mundo y hacer negocio con eso. Por supuesto, pero volvamos a lavar ropa a mano, digamos, volvamos, si querés, al 1800, hoy el mundo avanzó. Y por supuesto, aparte de otra, vos si querés, si querés comer sano y querés por su tipo de alimentos, lo podés hacer en un balbón, si querés. Vos lo podés hacer como aceita, podés hacerlo con hidroponia, que es ni siquiera ni siquiera tierra. Digamos, eso es una excusa. Cuando vos ves la foto, digamos, primero que esos tipos que van a vivir esas lechugas que sembraron, se mueren de hambre, porque ahí tenés que esperar dos meses hasta que nazca. Y aparte, digamos, veía la foto y me mataba de risa, porque yo lo hago en casa, digamos. Yo tengo mis cajones donde siembra la lechuga o donde siembra la acelga y la cantidad que estaban sembrando para 30, 40 tipos que están viviendo ahí adentro, que están rascando los huevos, y perdón que lo digo así, porque no están haciendo absolutamente nada. Le hacen una estancia donde tenés un montón de tierra alrededor y estás haciendo una quinta en el medio del parque, abajo en un calipto donde no tenés tierra buena, firme, no tenés donde... O sea, es de brutos. Pero ese modelo, y vuelvo al tema que vos ponías de campesinos, ellos lo que están buscando es un modelo de subsistencia, digamos, que es donde que al menos te alcance para comer, entonces vos dedicaste a producir tu alimento comiendo, viviendo en la miseria, y nosotros nos dedicamos a los negocios grandes. Y esto es el modelo cubano. A ver, en Cuba ellos producían alimentos, eran exportadores, y hoy tienen que terminar importando alimentos. Venezuela era una potencia mundial. Mayor productor de petróleo, hoy tienen que terminar importando petróleo. Argentina va a tener el mismo camino, somos exportadores de alimentos. Y si no, nos harán hacer la campaña, ¿cómo fue en Cuba? La campaña del azúcar, la que te mandaban a los campos, sí o sí, a cosechar con la mano lo que ellos querían exportar después. Por eso mismo, pero es absurdo, ellos buscan, pero por eso digo, digamos, el trasfondo, o el ADN, el gen, digamos, de estas ideologías es el resentimiento. Y vos fijás que en lo de Chévere se ve clarísimo. Es una hermana que, digamos, vivió siempre bien dentro de una familia bien, que, digamos, dentro de una familia que significa todo lo que, digamos, representa todo lo que ellos odian. Es una mujer que vivió siempre de renta, se patinó la guita, digamos, eso es lo que decimos, ella se patinó la guita, se la fumó, vivió siempre más de lo que le daba el traste y terminó sin plata. Ahora, ella termina vendiendo el último campo que le queda hace dos años, o sea que su socia termina siendo la oligarca de la historia que es esa de que, porque tenía la vaca atada y todas esas cosas que se quemaron las herencias. Pero cuando hablamos decimos de la maldicha se tiró la manteca al techo, lo repitó a esta mujer, Dolores. Ahora, pero como ya me patiné todo y encontró justo, digamos, este negocio, por así decirlo, de venderle una idea a Graboche y a Graboche le sirve tener un Echeverde rebelde y se revela ahora contra todo eso porque se revela después que se patinó en la guita. Pero sí, y que además le cobró carísimo porque le cobró, es expropiatorio lo que le cobró, el 40% de la... Pero a ver, yo si querés te doy el 100% si no es mío. Claro, tal cual, además también. Yo me voy a meter en los hoteles de Cristina y digo, vengan conmigo acá a Usurpar, yo les dejo la mitad a ustedes. Ahora, pero yo me estoy dando lo que no es mío. Entonces es absurdo. Y vos fijate que esto mismo pasó en el año 2005, ella con su marido, Segundo Giraldez, también usurparon una estancia que era donde justamente se escribió ¿no es? Sí, Segundo Sombra, sí. Y fue exactamente lo mismo. Y fijate que es el mismo modo operandi. Pero en ese momento no existía Graboche, no existía toda la carga de contribución ideológica que se le da ahora, pero digamos, terminaba, o subo o cupas, o cupas, digamos, con el azul. Pero... Qué arduo. Pero bueno, no, por ahí... No, porque este reclutar, porque ahora Grabois le sumó a todo lo que es, viste, que parece, no sé, Daneri, como era, tiene todos los títulos, ahora es defensor de los desheredados también, dijo, viste, y de las mujeres. Y esta metodología también la conocemos de ese sector, porque también conocemos la... Bueno, en su momento como reclutaban entre los hijos díscolos de las grandes familias. Pero aquí, mira, volvemos al punto, ¿a cuál le buscamos? A los resentidos. Claro, tal cual, que es otra forma del resentimiento, te iba a decir. Todos podemos tener algo de resentimiento, digamos. En esto, digamos, es algo innato del ser humano, algunos más, algunos menos. Hasta tipos multimillonarios pueden ser resentidos, porque vos podés tener 100 millones de dólares en el banco, pero que deben tener mil. El que tiene mil quisiera ser como Bill Gates. Digamos, siempre hay un resentido de que es gordo o es petiso. Y estos tipos trabajan sobre esa fibra del resentimiento. Por eso mismo, digamos, se hacen un trabajo fino. Y después, vos no entendés por qué la gente, por ejemplo, está en la pobreza, está viviendo en el medio del barro en una villa, lo terminan, lo terminan, ven sanamente un político parece que cada dos años se va a tirarle un bolsón de comida como si fueran los chanchos en medio del campo y sin embargo, terminan votando. ¿Pero por qué votan? Digamos, a quien lo somete y lo mantiene en esa escravitud. Vos esos tipos hacen un trabajo sutil, fino, que trabajan sobre la fibra, a mover el resentimiento. Entonces, vos sos pobre, porque el rico tiene plata. Vos sos pobre, porque Macri esto. Vos sos pobre, Macri no existía, pero ya Macri era el hijo de puta. Vos sos por esto. Entonces, siempre la culpa de lo que a vos te pasa es de otro. Fijate como Kicillof opuso ahora los countries, por ejemplo, que es un poco lo mismo que estás diciendo. Es el mismo procedimiento, Nico. Esto se replica y vos fijate, digamos, vamos a la cocina a hablar del tema del feminismo y demás, termina siendo exactamente lo mismo. Por supuesto. La culpa de que vos no tengas un buen sueldo es la culpa de que vos nos dejamos de lado todas las cuestiones de violencia o por supuesto en eso ni se discute, ¿no? Pero claro, es que la mujer no sé qué es el macho, siempre es el otro. ¿Y quién es el macho? Digamos, es la derecha, es lo tradicional, son los dobles apellidos, son la de Macri, digamos, te corren para ese lado entonces vos sos el bueno, el santo y el que está del otro lado es el hijo de puta. Y eso van a ser las cosas que hacen en todos los terrenos. Lo hacen en el terreno de la producción con el campesino o el sacerero. Es exactamente lo mismo. No, a mí lo del campesino me llama mucho la atención, lo hablaba el otro día porque me acordaba el subcomandante Marcos que le hablaba a los campesinos en Chiapas. Es todo un sujeto político el campesino. Bueno, es la construcción que ellos le dan de ese productor chiquito y aparte seguramente está sometido y explotado por los grandes terratenientes. Siempre está malo que te persigue y vení conmigo porque yo soy el Estado. Yo soy el bueno y yo estoy a proteger de ese enemigo. Y siempre hay un enemigo en la historia. Fíjate que Echeveres le escuchás a Dolores hablando yo soy Dolores Echeveres y después le están a Echeveres malos los corruptos los chorros los hijos de puta. Total. En ningún momento hizo una denuncia puntual de por qué es chorro hijo de puta o corrupto. Porque no sé qué no sé qué no hay nada no hay nada pero no importa en esta historia de construir relato de mentira que nadie va y contrasta o investiga a ver si realmente es real no importa la construcción de ese verso ya está perfecto nosotros somos los buenos Lucho y materialmente no sé si es que quieren pero cómo es la cosa a quién van a convertir en campesino a gente del conurbano están llevando gente del conurbano quiénes son esas 30 o 40 personas del proyecto Artiga son ñoquis son ñoquis militantes vos fijate aparte vos metete en el digamos en el ¿cómo es? en las redes en Twitter donde tú mirá donde él posteaba a la gente que entraba todos autos nuevos sí, sí total eran tres caminetas 4x4 las de las primeras después eran todos autos digamos que ninguno tiene 5 años de viejo entonces si vos sos un campesino explotado si sos un campesino primero sabés cultivar la tierra arrancando por ahí estos tipos no tienen absolutamente nada segundo fueron todos en autos nuevos tercero están viviendo ¿de qué? ahora a ver ¿de qué viven? si vos arrancás un proyecto cero no tenés ni para comer ahora ¿quién mantiene 40 tipos metidos en un campo? cualquiera vos en tu casa sabés son dos son tres son cuatro lo que sean y sabés lo que tenés la cantidad de comida que tenés que comprar por semana imagínate que estás al pego todo el día rastándote el pupo abajo de la sombra sí, sí, sí clarísimo bueno, ahí entraba la camioneta con un montón de alimentos che, Lucho dime no, no, no no, no, eso que me quedo sin tiempo pero la seguimos en cualquier momento y te agradezco muchísimo como siempre no, hago un abrazo grande y gracias por llamar dale, te mando un abrazo que tengas buen día es Lucho Bugallo que es diputado de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio Noticias Opinión